Gracias, Congresista Espadaro, gracias, Presidente. A través de la Presidencia, señor Primer Ministro, buenas tardes. Vemos que el sector turismo viene creciendo y eso es bueno para el país, lamentablemente, los peligros que los amenazan también. Según estadísticas de la Cámara Nacional de Turismo, apenas el 20% de turistas que son asaltados denuncian el hecho. Aún sin contar con cifras oficiales, no es difícil entender que los repetidos asaltos a turistas extranjeros representan una amenaza real. En Tambopata fueron asaltados 13 turistas holandeses, mientras que en octubre fueron asaltados 11 turistas con fusiles de guerra cuando se dirigían a Cusco en autobús, por citar solo un par de ejemplos. Se calcula que al 2020 el Perú recibirá 10 millones de turistas. Consulto, ¿qué medidas implementará a fin de garantizar la seguridad en materia de turismo, señor Primer Ministro? Gracias, presidente.